Este es el prototipo cero, o como lo llamó su creador, el DRB, que por sus siglas en inglés significa Desinfection Robotic Box, es decir, caja de desinfección robótica. Con ese nombre bautizó su reciente innovación el estudiante de grado 11 del Colegio Benedictino de Santa María, en Envigado, Emanuel Echeverry Sepúlveda, quien participó con este equipo en el concurso de robótica internacional de Corea del Sur, donde el objetivo era presentar un video que evidenciara una solución a una problemática asociada a la pandemia. Yo tuve la disponibilidad de pedirle a mi colegio el kit MRT3, el cual está hecho de piezas de plástico y algunos componentes electrónicos. Entonces, a partir de esas piezas de plástico decidí darle vida a esta creación. El prototipo y su padre, este adolescente de 17 años, son famosos porque entre más de 540 equipos en el mundo, conformados a su vez por varios niños y jóvenes estudiantes de colegios, ganaron en el torneo la categoría Grand Prize, es decir, son élite entre la élite robótica. El DRB se destacó por ser capaz de desinfectar cualquier objeto gracias a su diseño y equipos encargados de hacer una aspersión en segundos. Además, implicó para Emanuel un trabajo de dos días durante un fin de semana y, gracias al apoyo familiar, grabaron y editaron el video en inglés, donde se demostró la eficacia de la máquina. ¿Para llegar al modelo actual, se me vino a la cabeza la primera figura, un cubo, el cual como un microondas, uno deposita el objeto, la máquina hace un proceso y esta ya deja el objeto listo. Entonces me pregunté, ¿por qué no siempre hago el mismo proceso que un microondas pero en vez de calentar, desinfectar? Y también porque sería una figura la cual sea portátil y fácil de llevar para los usuarios. Recuerda Emanuel como el prototipo cero es su quinta máquina, pues desde 2019 viene incursionando en este hobby. Incluso ya había participado presencialmente en Corea del Sur en otro mundial, donde pese a no haber ganado, se hizo reconocido por sus ejecutorias contra equipos que competían en categorías como sumo y voleibol. A mí lo que me encanta hacer robots es de por sí darle una forma, darle vida a mis creaciones para que puedan interactuar con la realidad. Ya para mí la robótica es de pura creatividad y responsabilidad, ya que en esta uno hace que la imaginación de uno a través de unas fichas pueda desarrollar lo que uno quiera para cualquier función que uno le desee. Emanuel no olvida que desde bien pequeño su atracción por armar y desarmar cosas es la que lo tiene hoy en día sumergido en un mundo de innovación y creación tecnológica que lo llevan a pensar hacia dónde dirigir su destino profesional. Por eso, en este corto periodo que falta antes de graduarse del colegio, su pensamiento pasa por elegir entre los programas de ingeniería de entretenimiento digital, ingeniería de diseño de producto o mecatrónica. Música 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 Música